La guerra del siglo XX, en un escenario del siglo XXI, y todas las respuestas que ha tenido desde Europa y desde Estados Unidos con el corte financiero, son palabras mayores. Y se encuentra, claro, efectivamente una caída en la bolsa impresionante, también la tuvo cuando cayó Crimea, y no le importó, no hubo tampoco ningún tipo de revuelta en el país pidiendo su dimisión, de modo que veamos a ver por dónde pueden surgir estos indicadores económicos, porque aunque no acabemos comprando todo el gas, que es por lo que antes decía Borrell que efectivamente no se podía cerrar del todo el sistema SWIFT, principalmente por la industria de hidrocarburos, y ahí sí que efectivamente nos damos un tiro en el corazón en Europa, porque a ver cómo pasamos el resto del invierno, principalmente Alemania, que son el corazón de Europa, países muy fríos, que tienen una dependencia enorme de Rusia, y no solo por las calefacciones, es la industria, las empresas, cómo van a salir de este corte. De modo que ese es un tema, tampoco está excesivamente preocupado Putin por eso, porque tiene un socio china que necesita reservas y que lleva meses comprando todas las reservas de gas y de cualquier materia prima que hay en el mundo, porque su economía es bollante, los dos años de COVID, aunque el resto del mundo hemos estado bajo cero, ellos aún saliendo la pandemia de su propio país han estado en positivo y siguen creciendo, entonces son demandantes de energía y de materias primas.